¡Suscríbete! 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 El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado con las lágrimas Que moja, menos allá El mojado el indocumentado Carga el cuento que dejando Cargaría de obligado El suplicio de un papel Lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre No aparece en los archivos Que se hallan porque se fue Si la luna suave se desliza Por cualquier comisa Si un permiso alguno Por el que el mojado presencia Comprobar con pisas que no esté Y tú no Oh mojado Dame mentira a tu verdad Dame tristeza a la ansiedad De ver un frijo y soñar Con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa Desde el día que te marchaste Si la prisa universal se extiende El día en que nacemos Que caduca en la muerte Por el que te persiguen mojado Cerco sur de los cielos Y a tu Dios 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 Viva a todos los mojados Que han dejado una vida clara Para buscar un mejor futuro Para los suyos Un aplauso para allá ¡Gracias!